Hola chicos, estamos aquí para otro video y lo que vamos a hacer es introducir a mi amigo Angel Hola, soy Ángel el espacio es muy grande tan grande y hay estrellas y... ¡Cacao! El sistema solar es bien grande está bien grande y también la galaxia Esto es todo Bueno chicos, suscríbenos y like, bye